Lo que algunos, y no todos, consideramos que es una discriminación política y burocrática. Esto, yo creo que en buena medida, depende de la cultura estética de la sociedad canaria, y es una abstracción a la verdad de sociedad canaria, hablemos más bien de la vulguensía y de la fase media. Digo cultura estética para ser amable, falta de interés también para ser amable por el arte contemporáneo, y los partidos políticos, correspondientemente, pues tienden a no ocuparse. Yo, que me interesa el arte contemporáneo, perdónenme la alusión, he dirigido un programa electoral para el camino de Gran Canaria, para un partido político, otro para el gobierno de Canarias, y no aludí al arte contemporáneo. Bien, este es mi rol, pero trataba de recoger lo que existe. Creo que esta vez, el trabajo de Leopoldo Emperador y la Asociación de Artistas Canarios, ha conseguido forjar una coalición de los que sí quieren que este tema se soluza. Yo creo que se ha conseguido un avance importante, y confío que llegue a buen fin, aunque después de las elecciones viene el periodo de desconversión. De todas maneras, quiero agradecer muchísimo a todos los representantes de los partidos que están aquí, Fran de Torres, por este orden, Ciudadanos, Ricardo Montes de Oca, Podemos, Juan Manuel Román, Viquera Unida de los Verdes, Jorge Rodríguez, por el Partido Popular, Pedro Quevedo, por Nueva Canaria, Javier Cinti Simón, por Unión, Progreso y Democracia, Daniel Mar Julio, por Coalición Canaria, y van a ser moderados y organizados por Caifano Sánchez, que también está en la mesa. Le han pedido que le hagas este texto, confío en saberlo leer bien y no atenderme demasiado. Arte y pensamiento. Al amparo del nombre con el que nuestro presidente donador Martín Chirino denomina a la Fundación Cacopo en su obra, se pone esta reflexión respecto al tema que nos ocupa. Se considera que el kit de la cuestión está en la disyuntiva arte, pensamiento, cultura y arte, mercancía, economía. Arte, pensamiento, cultura. Música, danza, pintura, escultura, fotografía, nuevos medios, arquitectura, literatura. Todos los mencionados son distintos soportes en los que el pensamiento se formaliza. La cultura, los intangibles, la música, danza, letras, proyectos arquitectónicos, archivos digitales, no son considerados como elementos sujetos a controles adoneros y circulan libremente en todo el territorio nacional. Sin embargo, solo quedan afectados para una consideración. A aduanera, los soportes mensurables en parámetros métricos, superficie, volumen, peso, en tanto elementos objetuales que circunstancialmente deben ser transportados por medios convencionales, agencias, paqueterías o embalajeras. Se dice que estos últimos son bienes y los anteriores, como conciertos o espectáculos de danza, son servicios y tienen consideración fiscal diferente. Solo son considerados fiscalmente en el momento en que se prestan dichos servicios. Una partitura musical, impresa en papel o en archivo digital, solo será considerada elemento sujeto a fiscalidad en el momento que, una vez editada, se comercialice tanto en archivo discográfico como internet, igual que ocurre con una acción performa o un texto literario o un proyecto arquitectónico. La propuesta es hacer entender que una obra plástica, pintura, escultura, fotografía, instalación, sea cual sea el soporte mensurable en el que se formalice, es un elemento cultural de igual naturaleza que los anteriormente citados y que deben ser considerados de igual modo a efectos fiscales y aduaneros. En tanto, no hay en torno a ello transacción económica, deben circular con total libertad por el territorio nacional, en tanto que son manifestaciones culturales, según convenio de UNESCO, al que España está vinculado. Arte, mercancía, economía. Siguiendo la comparación con la música, en cuanto a manifestación cultural, al igual que una partitura musical una vez se formaliza en concierto o archivo sonoro, se comercializa y ha de tributar en los valores establecidos. Una obra plástica deberá solo tributar cuando sea un bien en transacción económica. La situación de las artes plásticas es de desventaja manifieste respecto al resto de las manifestaciones culturales, pues al ya gravoso coste de importación de materiales para la producción, hay que sumar el transporte de la obra producida y la carga aduanera por entrar en territorio nacional, cuando aún, y quizá no haya siquiera, transacción económica, pues no toda intervención tiene como fin último la venta de la obra, cuando, cuánto, participar en certámenes, concursos, exposiciones no comerciales, difusión, etc. La mayor progresión y recorrido de la producción artística de Canarias tiene sin lugar a dudas un enemigo declarado, las aduanas, y la exclusiva consideración de estas como mercancía. Los artistas canarios, sí, somos creativos, pero excluidos de los circuitos nacionales si producimos nuestra obra en Canarias. Así pues, ya acabo mi presentación, tiene la palabra nuestro amigo Jigayela. Bueno, pues nada, nuevamente dar las gracias a los presentes, hay que decir que han venido todos los convocados, menos el profesor, que por lo pronto no ha venido. Quiero decirles también que no se asusten si empiezan a irse, porque es un día que hay que agradecerles especialmente, porque hoy empieza la campaña electoral, y todos los presentes tienen compromiso, o sea que se van levantando y yéndose, no es que huyan, es que tienen que ir. Bueno, por, empezar por la derecha, por lateralizar. Va a ser el micrófono a la derecha, porque si nace no se ve ahí. Solo lo habito por estar aquí y a la lateral. Por lateralizar. Bueno, ¿se oye? ¿Se escucha? Bueno, bueno, buenas tardes en primer lugar. Buenas tardes a todos y a todas, y en primer lugar, bueno, pues agradecer a los organizadores que él se nos haya invitado a esta mesa, y bueno, yo entiendo que, o por lo menos así se nos transmitió cuando la persona que contactó conmigo, que es Concha, pues me dijo un poco que querían ver cuál era la posición que íbamos a mantener, imagino que todos los partidos, con respecto al tema en cuestión que acaba de ser expuesto, ¿no? Nosotros entendemos desde nuestro punto de vista, y corrijo a los profesionales y los expertos en esta materia, ¿no? Pero este no es un tema nuevo, para bien o para mal, que yo recuerde, y no quiero dejar a nadie acá, pero que, por relación, las personas que yo recuerde que han intentado resolver esto, yo creo que data desde la época de Jerónimo Saavedra, después de Adán Martín, y estoy casi segura que todos los demás que han venido, pues han intentado resolver esto, ¿no? Y lo cierto es que no se ha podido conseguir, por lo tanto yo creo que, lo que sí me parece importante que se haya canalizado un documento como es el que se ha hecho para, pues, conforme no se ha podido conseguir, lo que sí que creo que se ha avanzado es mejorar el nivel de conciencia en el ámbito político, tanto de la administración autonómica como de la administración del Estado, para dar un paso al resultado de esto, ¿no? Estamos hablando de un problema que, por situarlo, que ya no han citado ustedes, pero se trata de que al pasar una mercancía de un Estado fiscal a otro, pues, hay unas obligaciones, las maneras y las obligaciones de declarar, ¿no? Canarias es un espacio fiscal diferente al resto del Estado español, estamos fuera de lo que es la armonización europea, en lo que es la imposición indirecta, y efectivamente, la conceptualización del producto artístico como una mercancía, y no como un bien cultural, pues, hace que pase por la dinámica de, bueno, pues, todos los trámites burocráticos impuestos a cualquier otra mercancía, ¿no? Yo creo que en este sentido se ha avanzado desde el punto de vista de que en el Parlamento de Canarias se han aprobado proporciones no de ley, en donde todos los grupos políticos hemos instado a que se utilice la figura del presidente político y fiscal para buscar la salida a esta situación, me consta de que ha sido también defendido en el Congreso de los Diputados y en el Senado por distintos senadores y diputados de distintos grupos políticos y que hay un amplio nivel de consenso, ¿no? Con lo cual entiendo desde nuestro punto de vista nosotros por concretar en el programa electoral lo que planteamos concretamente evidentemente no viene a lugar a hablar del programa electoral en todos los ámbitos de la cultura que cada uno de nosotros trae pero dentro del contexto de la importancia de la movilidad artística de los agentes culturales y científicos como elemento crucial para promover el sentido de, por un lado de pertenecer a nuestra comunidad autónoma pues lo que nos planteamos es promover acciones y políticas institucionales fiscales y aduaneras de derechos laborales y de transporte entre otros que produzcan avances en la movilidad integral de artistas creadores agentes culturales y científicos así como también de sus producciones movilidad integral entre sus producciones tanto entre nuestras islas como entre estas y el resto en los territorios continentales e insulares y entiendo desde mi punto de vista que el compromiso mejor que podemos asumir los diferentes partidos políticos es que obviamente después de las elecciones pues se constituye una comisión de trabajo se le ve continuidad al trabajo que ya se ha hecho por por los propios profesionales de forma de que conjuntamente el gobierno de Canarias y el gobierno de España está todavía la parte económica del régimen económico y fiscal por resolver y bueno entre todos cada uno es un esfuerzo de buscarle un encaje y que si hay consenso en Canarias pues lo pueda haber también en el ámbito del Estado para resolverlo y poco más puedo decir en este sentido que también Bueno tiene la palabra Javier Sechesimón de UPyD Muy buenas tardes Junto con esta mesa de partidos políticos se hizo con carácter previo una mesa de digamos de técnicos en esa mesa de técnicos también participé yo en mi condición de inspector de hacienda y en mi condición de profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en materia de derechos financieros y tributarios y en esa mesa participamos Sonia Mauricio participó Paco Hernández González y Luis Díez Mateos y planteamos una solución muy sencilla y la solución tan sencilla tan sencilla tan sencilla es la modificación del red la modificación del red en dos apartados muy claros y muy contundentes esa modificación es la plena integración en el territorio armonizado de la aplicación de la sexta directiva y con independencia del mantenimiento dirigido que incorporaría como hecho imponible las adquisiciones intercomunitarias eso es el planteamiento concreto fácil y posible lo sorprendente es porque no se ha hecho lo sorprendente es porque nadie ha tenido interés en mover esa situación y esa posibilidad esa existencia o la no aplicación del territorio armonizado está suponiendo no solamente que el arte desaparezca de Canarias no que desaparezcan los artistas canarios sino que el arte desaparezca de Canarias porque lo que está provocando es que los artistas canarios cuando alcanzan un determinado nivel resulta y dice oye yo me voy a producir a la península me voy a producir a Italia a Francia a Rumanía a cualquier país de la Unión Europea a cualquier territorio de la Unión Europea menos Canarias en el que en esas zonas tengo libertad de movimiento plena libertad de movimiento desaparecen todas las limitaciones que tenemos eso está produciéndose en el arte de una manera dramática y está produciéndose también en el comercio electrónico no existe el comercio electrónico en Canarias las medidas que hay y lo puedo decir porque me ha pasado hace tres días retirar una mercancía que me viene por correo que vale 18 euros he tenido que pagar por retirar la mercancía de 16 euros algo asombroso eso no ocurre cuando la mercancía se envía desde Chequia a Madrid desde Londres a Madrid desde Badajoz o Burguillo del Cerro provincia de Badajoz o desde Álava no ocurre cuando se envía a cualquier territorio de la Unión Europea en cambio con Canarias sí existe es una modificación y es una modificación muy sencilla es la modificación que nosotros planteamos y nosotros proponemos y la verdad es que me parece fatal y me parece muy lamentable que el consenso que se ha venido produciendo con la reforma del régimen económico y fiscal jamás se ha planteado esta situación jamás se ha planteado la plena armonización que por otra parte hay que pensar una cosa no existe armonización de derecho pero sí existe una armonización de hecho porque el régimen económico y fiscal ocurrió supuso que inicialmente diese lugar a un nivel de fraude gigantesco por deslocalización para no pagar el IVA se ponían artificialmente las empresas en Canarias no se creaba empleo en Canarias y el hecho está ahí no se creaba actividad económica en Canarias el hecho está ahí lo que pasamos es que las empresas para defraudar el IVA hacían artificialmente operaciones a través de Canarias entonces si nosotros lo que nos hemos convertido en cuanto al régimen económico y fiscal como una fuente de fraude que la Unión Europea nos ha obligado a ir modificándolo y a ponerlo prácticamente igual que la sexta directiva ¿por qué no disfrutamos de esas ventajas? ese planteamiento como digo es muy sencillo muchas gracias y te paso a la palabra la siguiente Pedro Quevedo Nueva Canarias bien buenas tardes yo voy a la verdad es que cuando hay un tema donde todo es consenso y es inexplicable que no esté la solución las intervenciones no deben ser demasiado largas lo que hay que hacer es conseguir que se resuelva pero bueno yo primero felicitar a la económica como siempre la sensibilidad con temas de interés para el conjunto de esta sociedad decir que cuando Leopoldo me llamó para contarme esto la verdad es que yo conozco pocos asuntos que estén tan claros como este que estamos planteando ahora lo mismo aunque ese es otro lío monumental con los famosos el famoso documento aduanero que también afecta a las juntas por internet como se acaba de señalar esto es un un acto de discriminación para con esta tierra difícil de entender en el contexto en el contexto europeo en el que se dan las cosas en este momento y además se inscribe en un panorama general de de agravamiento severo de la actividad cultural de la creación cultural por las decisiones tomadas a lo largo de esta última legislatura no hace falta que yo explique que si alguien ha recibido un marapalo importantísimo a la hora parece ser de sufrir las consecuencias de la crisis han sido precisamente en el sector de la creación en el sector de la cultura por lo tanto doble castigo en Canarias ese ese más otro vamos a ver Canarias tiene un hecho diferencial que es absolutamente incuestionable nadie ha hablado aquí ni de llorar ni de pedir subvenciones ni que es que queremos más ni que nos traten mejor el hecho diferencial es tan evidente como que depende de una situación geográfica del alejamiento de la insularidad algo que por cierto para nuestra vergüenza ha reconocido mejor la Unión Europea que el propio de las propias administraciones españolas el reconocimiento del carácter de la región ultraperiférica de Canarias no se refiere a que no estamos lejos quiere decir que hay circunstancias adversas de carácter permanente que deben ser compensadas en el ámbito de la Unión Europea para colocarnos en igualdad de condiciones que los demás por lo tanto privilegios no esta es la cuestión curiosamente eso es algo que coincide enormemente con un instrumento muy importante que es el régimen económico fiscal de Canarias al que ahora me referiré por lo tanto cualquier reivindicación que se formula en cualquier plano desde el presupuestario a este tiene que en nuestra opinión venir asociado a acabar con esa discriminación y a colocarnos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos de la munínsula ibérica y en consecuencia de la Unión Europea ¿con qué instrumentos ha contado Canarias? bueno por supuesto no le voy a hacer referencia porque es que esto ha discutido con que la opinión de la UNESCO sobre la producción cultural reconocida por cierto y suscrita por España con un valor inmanente a proteger singularmente etcétera está claro la propia constitución española hace un reconocimiento de este tipo este es uno de esos casos en los que claramente no se ha estado a lo que se firma ¿verdad? ¿con qué instrumentos hemos cortado hasta ahora? pues con una subvención del gobierno del estado de 500 a 100 mil euros que existía para ayudar ¿verdad? al traslado de la producción cultural de la producción artística que desapareció al inicio de este mandato de esta legislatura una producción que tenía una promoción que tenía el gobierno de Canarias para el movimiento dentro del propio archipiélago que parece un problema menor obviamente también desapareció porque eran 300 mil euros de esos 500 mil ¿eh? por lo tanto ese instrumento desapareció hemos formulado enmiendas a los presupuestos del estado y tengo que decir aquí que lo hemos formulado los nacionalistas canarias conjuntamente insistiendo en la necesidad de mantener esta cuestión hasta que no se resolviese el tema fundamental ¿y cuál es el tema fundamental? la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias o sea el régimen económico y fiscal de Canarias tiene la siguiente característica es un instrumento esencial para reconocer nuestras singularidades y para y propone un conjunto de medidas correctoras para adaptarnos a la medida del estado y a ver si incumple siempre lo que nos perjudica ¿eh? o sea que esto tiene que tener un conjunto de repercusiones que se incumplen sistemáticamente pero en este caso curiosamente el REF no viene bien porque si la producción artística se considera como un valor comercial y no como un valor cultural entonces el REF opera negativamente en este caso por lo tanto el REF debe ser modificado ¿qué es lo que se ha hecho en relación con esto? con esto ya ha señalado María del Barco así es en el Parlamento de Canarias una propusión de ley por unanimidad se aprueba en esta línea y después hay dos iniciativas que yo tengo que decir que aunque todos hemos trabajado en su línea las dos penerios sobre el Partido Socialista como me sorprende que no lo ven aquí pero hay que reconocer las cosas y se plantea una en el Senado y otra en el Congreso del Diputado y se aprueban los dos por unanimidad en la que el el ministro de Hacienda el señor Montoro reconoce que este asunto debe ser modificado y debe ser incorporado en la actualización del régimen económico y del fiscal que como saben ustedes se aprobó en 2014 los aspectos fiscales todavía estamos por entender por qué eso no se ha hecho porque ya está aprobada ya algunos protestamos de nuevo y se acabó de explicar técnicamente en el caso del interviniente anterior por lo tanto de verdad yo creo que en estos casos a la gente seguro que se le ocurre alguna idea más argumentos no puede haber encima de la mesa más evidencias no puede haber encima de la mesa más posibles soluciones planteadas formuladas y aprobadas unanimamente tampoco ahora habrá que preguntar qué es lo que hace falta para que esto se corrija desde luego parece ser que con la actual correlación política que hay en el Estado no porque se ha perdido una oportunidad gigantesca de abordar esto con aspectos fiscales del REF con los aspectos económicos del REF ya dijimos que el problema del REF es que está magnífico pero si cumple los aspectos económicos del REF no son la solución definitiva de esta cuestión está en los aspectos fiscales del REF como se ha planteado con anterioridad por lo tanto lo que decimos es felicitamos esta iniciativa ustedes han creado nuestro apoyo esto figura efectivamente en nuestro programa al Parlamento de Canarias estará como el conjunto de las reivindicaciones que parte de la necesidad de que se respete nuestro pueblo que es el REF fiscal de Canarias como he insistido reiteradamente y en esa línea nos van a encontrar van a tener nuestro apoyo y lo que hace falta es que para acumular fuerza alguien tiene que bajar y algunos otros tendremos que subir Jorge Rodríguez del Partido Popular gracias buenas tardes otra vez mi reconocimiento a la económica y digo otra vez porque ya han sido varias las ocasiones en que he tenido la oportunidad de intervenir desde esta mesa y desde luego mi reconocimiento y también mi gratitud pues a la Asociación Canaria de Artistas Visuales porque si algo de positivo tiene entre otras muchas seguramente características y cualidades es que ciertamente hay una unidad de dirección sobre algunas cuestiones que como esta parece que consitan una amplia unanimidad o unanimidad en cualquier caso al menos hasta aquí de los que hemos intervenido hemos de mencionar nuestra fortuna de estar de acuerdo con los planteamientos que se han venido haciendo Leopoldo Emperador especialmente es testigo y es también protagonista de conversaciones que hemos mantenido sino yo otras personas que de mi partido lo han hecho y están absolutamente de acuerdo tanto los creadores de moda como los que representan ustedes como artistas visuales como incluso como incluso antes se mencionó quienes se ocupan o bien ocasionalmente o bien de manera mucho más asidua al comercio electrónico están atravesando una serie de dificultades que les impiden lógicamente ser plenamente artistas o simplemente ser plenamente comerciantes de esa vertiente que es el comercio electrónico con lo cual lo que hay que decir es que reconozco que vivir del arte en Canarias no es fácil no debe ser en ningún caso un chollo y estoy absolutamente de acuerdo que estamos viviendo una discriminación fiscal absolutamente sin sentido por consiguiente todo aquello que hasta ahora se ha dicho que no es más que sentido común no hay más que repito estar absolutamente de acuerdo con ello nos consta efectivamente las distintas iniciativas que se han tramitado que han concitado igualmente la unidad me consta igualmente que el Ministerio de Hacienda está absolutamente concienciado con este problema pero también debo pensar que alguna dificultad técnica haya podido acontecer para que este asunto no se haya resuelto en cualquier caso debe resolverse y yo creo que todos desde la responsabilidad política que tengamos a partir del 24 de mayo como la que tiene el gobierno de la nación ya y en todo caso hasta las próximas elecciones generales el Partido Popular esté donde esté lo que sí va a ser es tirar de la levita necesaria del Ministerio de Hacienda con el fin de que este asunto se resuelva yo creo que tenemos que ser absolutamente estar dispuestos y ser capaces de dar solución a esta situación problemática de los artistas canarios con lo cual lo que quiero es manifestar aquí el compromiso del Partido Popular de unirse de sumarse al esfuerzo que se está haciendo desde la asociación y que estoy convencido que todos y cada uno de los partidos políticos aquí representados vamos a realizar desde la responsabilidad que tengamos en cualquier caso lo que sí quiero decir a la asociación es que el programa del Partido Popular que es formal y oficialmente se va a presentar dentro de apenas unos minutos contempla esta cuestión quiero decirte Leopoldo que Pepa Luzardo que contacta muy ácido contigo me ha transmitido esta preocupación y que yo como responsable redactor del programa electoral enseguida lo asumí y está incluido de modo que sepas que este asunto lo tiene como compromiso el Partido Popular y desde luego allí donde estemos vamos a intentar que este asunto tenga una solución puesto que no se trata de algo que tenga que hacerse un estudio para saber como se hace creo que las soluciones están absolutamente claras lo único que hay que hacer es que quienes tengan la responsabilidad de hacerlo lo hagan cuanto antes y nosotros nos encajaremos de que eso sea cuanto antes como acabo de comentar muchas gracias buenas tardes a todos bueno he traído un breve para leerlo y creo que con esto ustedes tendrán claro la posición que tenemos desde Queda Unida Los Verdes Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana cuando nos presentamos con una coalición que se llama Canarias de CID y todo va en el tema de la cultura la libertad y la diversidad nosotros reclamamos más tiempo de ocio una cultura con acceso gratuito y entendido como un servicio público libre y plural frente a políticas de escaparate cultural de exhibición de la cultura de privatización del patrimonio arquitectónico y cultural esta coalición de Izquierda Unida Los Verdes nos comprometemos a desarrollar una cultura de cambio creativa moderna descentralizada y participativa una cultura de paz y de solidaridad defensora de la diversidad cultural en un entorno respetuoso con las diferencias una cultura basada en el patrimonio del pasado en la memoria histórica en el conocimiento de la sociedad de la información y promover una política de libertad de expresión y de creación sin censuras y mediante una política de libre acceso a toda la ciudadanía a los bienes culturales por eso proponemos avanzar en la transparencia pública de los criterios empleados para las políticas de subvenciones adquisiciones y contrataciones un programa de apoyo a la diversidad cultural con dotación presupuestaria específica poner a disposición del ciudadano nuestro rico patrimonio cultural canario que incluya desde planes de rehabilitación hasta una legislación que frene la especulación y los usos que deterioran el patrimonio y el expolio del mismo contra el comercio ilegal y la destrucción de nuestro patrimonio cultural artístico y arquitectónico potenciar la creación y la investigación artística científica y técnica dedicando recursos y estableciendo una relación no violentelar entre los poderes públicos los creadores y los investigadores también crear espacios articuladores de los distintos movimientos culturales desarrollar políticas sectoriales de apoyo a la música la danza la pintura la escultura los museos la sala de exposiciones el teatro el cine los contenidos audiovisuales el circo sin animales y todo tipo de deportes y de los espacios públicos y de ocio y entretenimiento acceso libre y gratuito a todos los museos y al patrimonio arquitectónico y cultural de Canarias y frente a precariedad laboral de todos los sectores que están dentro del arte promover el pleno empleo con un estatuto laboral y fiscal del creador del actor del artista mejorando sus derechos sociales condiciones de vida y de trabajo y de lo que nos trata en conjunto con todos es proteger y promover la cultura canaria con medidas económicas fiscales y políticas muchas gracias bueno Ricardo Montes de Oca de Pude invitamos a encargar al band de preso el que se acaba de incorporar bueno buenas tardes a todos es decir que agradecemos desde el Podemos que nos hayan invitado a esta mesa de digamos de conclusiones porque aquí ya creo que todos hemos hablado todos sabemos ya cuáles son los problemas y cuáles cuáles son las soluciones yo en primer lugar vengo en representación de Podemos del área de cultura no soy político profesional la mayoría de ustedes lo saben que me conocen yo soy artista y artista además perjudicado y haciendo un poco un recorrido histórico de todo esto yo puedo decir que a mí esto la primera vez que me ocurrió un problema con aduana fue ya hace 30 años es decir estoy hablando de toda mi vida y supongo que no queda ahí en 30 años sino que venía de más atrás de los compañeros de la generación anterior a mí entonces yo creo que ya no solamente como representante de una organización política sino como artista yo es que quiero decir que ya está bien sabes que esto o le damos una solución ya o nosotros vamos a no a desaparecer sino es que no vamos a poder no vamos a quedar condenados como artistas en esta sigla y sin podernos movilizar con nuestra obra y ni siquiera ir a ningún sitio porque es que quiero decir también sobre ese tema y antes una preocupación que tengo y se la transmito a los directivos de la ICAP que me parece curioso que no vengan el resto de compañeros los de la profesión es decir que es un tema que es que y es una pena cuando a mí me ocurrió el primer problema que tuve con las aduanas fue la primera vez que salió mi obra de aquí con una gallería local y fue en Arco es decir tuve que hacer la exportación temporal en aquel entonces la que creo que sigue siendo ahora la misma y el problema lo tuve a la vuelta claro a la vuelta la obra no llegó porque se había vendido y me querían cobrar con un pastizal el tema es que yo creo que además en aquel entonces los que o por lo menos el señor que me atendió en la aduana se estaba asaltando una orden de la dirección general de aduana es decir estamos hablando hace 30 años una orden en la que decía que todavía estaba en vigor que me la pasó el director de general de aduana aquí en Canarín y que decía que los artistas canarios podíamos y los que trabajaban en las islas canarias podíamos transitar por el territorio nacional sin tener que hacer ningún tipo de documentación ni nada cuando yo le entregué eso al señor de aduana la respuesta fue la callada desapareció del mapa es decir yo le exigía que me hiciera una factura de por qué me cobraba lo que me quería cobrar y cuando le pasé esa fotocopia de esa orden de aduana desapareció del mapa por lo tanto estamos hablando de una cosa que yo creo que todos los artistas lo tenemos claro de que estamos un poco altos y lo hablo más como artista que como representante de una organización política yo creo que además tenemos un problema que es que aquí en Canarias muchas veces se ha entendido la cultura como telonero de fiestas y de renas lo tengo que decir así de claro y si no como telón de fondo para las fotografías de turno incluso la cultura muchas veces se enlaza con el ocio y a mí me hace gracia eso porque es que no tiene nada que ver con el ocio no tiene nada que ver porque la cultura entre otras cosas es crítica de conceptos de definiciones de pensamiento crítico que además marca ciertas pautas sociales que hacen en todo caso crecer a nuestra sociedad y en este caso la Canaria en nuestro programa cultural que presentamos el próximo lunes en Lanzarote perdón en Lanzarote en la Casa Museo Saramago contemplamos al sector cultural como sector de desarrollo económico tenemos un reconocimiento del sector cultural como parte de las estrategias de desarrollo económico de Canarias una oportunidad para Canarias que dé impulso cultural para perdón que me he perdido un reconocimiento del sector cultural como parte de las estrategias de desarrollo económico de Canarias una oportunidad para que Canarias dé el impulso necesario de una industria cultural que muestra posibilidades de futuro y capacidad para crear empleo de calidad. Vamos a ver. Hay quien dice que muchas veces los aspectos económicos no son los más importantes en cultura y que debemos apostar por la movilidad y por la internalización de nuestra cultura. Nosotros en Podemos no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que la cultura debe ser subvencionada porque además genera empleo, se me va a mojar la hoja, porque además genera empleo, el problema es que aquí no, por lo que he dicho anteriormente. En cambio lo de movilidad y lo de internalización estamos de acuerdo. Nosotros creemos que la cultura es progreso, es progreso para la sociedad y además lo necesitan Canarias ahora más que nunca. En cuanto a la movilidad, insisto, es que a ver cómo entendemos esto de la movilidad. Es decir, si es la nuestra, la que necesitamos nosotros para desarrollar nuestro trabajo o fuera de lo que es el ámbito insular o hablamos de eso que se aprobó hace ya casi un año en el Senado y que nos da, yo creo, una oportunidad para solucionar este problema y que creemos desde Podemos que no se ha aprovechado en Canarias por parte del gobierno de Canarias. Esto para mí es bastante grave, es decir, porque yo no solamente estoy hablando de 30 años o más, sino es que encima, después de lo que se aprobó en el escenario, que lo tenemos que aplaudir, sinceramente, entre los artistas, yo creo que lo que queremos es que se solucione este tema. Me da igual quien lo haga, pero que se haga. Entonces, tenemos una oportunidad ahí y yo creo que desde el gobierno de Canarias hemos aprovechado. Se habrán firmado acuerdos, esto o lo otro, pero yo es que sigo esperando, yo es que estoy desesperado, como profesional estoy desesperado, como lo están todos ustedes. Yo creo, además, el señor ministro de Hacienda está con ganas. Es decir, está receptivo, como decías tú, le acuerdo. Y yo creo que o eso se ha perdido o no se ha sabido aprovechar y además el motivo, podríamos hablar aquí de muchos motivos, de por qué no se hace, pero el caso es que no se hace y yo lo que quiero es que se haga. Aquí se han dado las soluciones, porque las soluciones que las tienen que dar son las que lo han dado. Es decir, los expertos en la materia, en materia fiscal, en Hacienda, en Aduana, los técnicos que hagan falta y después los gestores, los que después llegan al Parlamento, son los que tienen que poner en marcha todas esas soluciones. Nosotros tenemos varias propuestas. Decimos que la solución pasa por un acuerdo entre todos los partidos. Es decir, aquí ya no sé, a mí me da igual quién lo haga, pero yo lo que quiero es un acuerdo como el que se llegó en el Senado, que incluso creo recordar que había estado un partido catalán, que se le saltaron los ojos cuando se enteraron del problema que teníamos aquí y que lo apoyó sin más, es decir, porque además es una cuestión de derecho. En este sentido, nosotros ya hemos puesto en marcha, yo le pedí a Leopoldo Emperador toda la documentación necesaria, que se la hice llegar a Juan Márquez Fandinho, que es un compañero de Podemos aquí, y él a su vez, en una reunión en Madrid, ya se la ha entregado nuestra eurodiputada, Tania González, para ver lo que se puede hacer en Europa. En ese sentido, a mí me daría risa que no quieran una solución de Europa y que aquí todavía estemos mirando a las estrellas por la noche. Estaría bien, porque lo que queremos en definitiva los artistas es que esto se solucione ya de una vez. Sabemos además, en Podemos sabemos que esto no es un problema que se va a resolver de la noche a la mañana, sabemos que todas estas cosas van a ir despacio además, pero planteamos soluciones, una sobre todas, bueno, varias, entre ellas nosotros planteamos la reforma del REF, donde por supuesto vamos a incluir todo este tema, ya me lo ha dicho nuestra candidata a la presidencia, Noemí Santana, y que además desde Podemos le queremos transmitir a la ICAP que nosotros asumimos como nuestro todas las conclusiones y todas las soluciones que esta jornada de bono y arte en Canarias se han llegado. Y por último, nosotros queremos un compromiso, un compromiso que, porque como estamos, ni lo puedo decir así, porque además soy artista, porque así somos en Podemos, no somos políticos profesionales, sino somos gente, gente sencilla, profesionales que vienen de muchos sectores y de muchos sitios. Lo que queremos es un compromiso, porque estamos en época electoral y todos sabemos lo que pasa en época electoral. Entonces lo que planteamos es ofrecer al resto de los partidos un pacto, un pacto, que firmemos un pacto como aval, como garantía, como lo quieran llamar, que además queremos que salga desde la ICAP con todas las conclusiones y soluciones que ellos crean oportunas, que la firmen además todos los candidatos a la presidencia del gobierno de Canarias, del próximo gobierno de Canarias. Nosotros lo firmamos ya, así me lo ha comunicado nuestra candidata. Y donde se incluye ese compromiso de crear, pero nada más, nada más crearse el nuevo parlamento, una mesa de trabajo con los expertos necesarios, es decir, los profesionales en fiscalidad, en aduanas y en todo lo demás. Y además con un miembro elegido desde la ICAP como observador. Es decir, yo creo que tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo, pero como nosotros vemos que todo este problema ya viene de muchísimos años atrás y que por muchas más acuartitos que se hayan llegado en esto o en lo otro, aquí el REF, que es el problema, según parece, el REF está hecho para una minoría y nosotros pensamos desde Podemos que el REF se tiene que hacer para la mayoría social. Y sobre todo para nuestro sector que lo lleva padeciendo este problema, de hace tantísimos años y que no se ha hecho nada. Y nada más. Fran Torre, de Ciudadanos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Agradecer a la Sociedad Económica por habernos invitado a estas magníficas jornadas, no solamente de arte y aduanas, sino también por todos los ciclos que han habido durante estas dos últimas semanas. agradecer a Tomás Vandevalle por habernos invitado, a nosotros, a Ciudadanos, como formación política emergente hasta hace poco tiempo y ahora como una formación política ya consolidada en todas las islas del archipiélago. También un saludo a Cayetano Sánchez por esa magnífica labor que has hecho y también recordar a Óscar Bermejo que ha estado moderando antes de ti estas jornadas. Las políticas fiscales para el arte y la cultura deben estar enfocadas a pagar los tributos adecuados y fomentar el desarrollo del hecho creativo y la evolución de sus artistas y no ahorcar el mercado del arte y acercar el desarrollo creativo de los artistas generando solamente tasas e impuestos que lo único que hacen es generar unas arcas y después no se revierten a esos creadores de nuevo. Por ello, yo creo que uno de los puntos de debate de esta mesa debería ser si existe un agravio comparativo entre los artistas gran canarios y los artistas del continente y si están adecuados esos aranceles que tienen que pagar estos artistas isleños comparados con estos comunitarios que no tienen que hacer ningún tipo de arancel específico. Si un artista malagueño desea exponer su obra en Madrid o en Berlín lo único que tiene que hacer es se me apura la broma coger una ruedita cargar los cuadros desplazarse a Berlín y pasearse por toda Europa durante el tiempo que necesite para venderlo y una vez los venda entonces pagará el IVA adecuado al país donde esté. Pero si un gran canario quiere exponer en Madrid lo primero que tiene que hacer es sufrir los gastos de transporte y después tiene que grabar la aduana a la entrada y a la salida con lo cual esto directamente en términos jurídicos se llama agravio comparativo y si me permiten les haré la siguiente reflexión si un compositor yo soy compositor musical por ejemplo como para sinfonía orquesta etc si un compositor musical puede llevar sus obras sinfónicas en un portafolio en una carpeta y desplazarse hasta Madrid y soltarlas allí incluso si me apuras un poco enviarla a través de la red de internet a través de una nube o directamente en un archivo pues no tiene que pagar ningún tipo de impuestos pero si un pintor un escultor o un artista plástico desea hacer la misma acción estará suscrito a una serie de aranceles impensables ¿qué tipo de discriminación entonces estamos haciendo con otras profesiones artísticas? pues todos estos impedimentos suponen una barrera a la de ya por sí costosa insularidad pago de billetes incomodidad del hecho desplazatorio tiempo de espera tiempos de desplazamiento paso de controles riesgo implícito de la ruta aérea riesgo de desperfectos seguros embalajes se me acaban los dedos pero puedo seguir diciendo cosas y yo sé que muchos de los que están aquí estarán diciendo es verdad esta discriminación a los artistas gran canarios contradice e impide la aplicación de los tratados internacionales de protección de la cultura e incluso los tratados de la comunidad económica europea auspiciados por Naciones Unidas como se ha venido repitiendo por todos los conferenciantes anteriores incluso que se ha marchado también en la que reconoce que las obras culturales no son mercancías sino bienes culturales Gran Canaria con todas las islas del archipiélago está sometida además a la ultraperificidad que nos aleja a los creadores gran canarios de los museos y de las grandes capitales del arte que marcan las pautas de los estilos universalistas y por puras razones económicas les obligan a plantearse si les es rentable sacar sus obras de las islas o no para ello el artista gran canario se ve obligado en ocasiones a declarar su exposición como temporal para que durante un periodo de seis meses poder renovarla y así no tener que regresar con más impuestos y más tasas a todo esto hay que añadir la engorrosa traba burocrática del DUA el documento único administrativo ya citado anteriormente por otros conferenciantes donde con una complejidad desproporcionada al producto testimoniado hay que completar más de 52 casillas que puede tener el pliego de declaraciones es cierto que desde julio de 2014 se elimina el DUA cuando la declaración de las mercancías no superan los 10.000 euros o cuando los envíos no supongan un traspaso de la propiedad pero yo quiero hacer una siguiente reflexión ¿es únicamente esta medida la que debemos aplicar sobre la exportación del arte en Canarias? ¿está lastrando la actual política de tasas impuestos y araceles y otros impuestos sobre el arbitrio de mercancías y entregas al mundo de la cultura por una parte y al mundo del tránsito de las mercancías por otra parte? ¿existe la libre circulación de mercancías en Canarias en las mismas condiciones que en la Unión Europea continental? ¿falta de igualdad sobre costes? ¿doble aduana sobre impuestos? ¿si ayer hace unos días se hablaba en esta misma mesa sobre turismo depredador? yo hoy me atrevo a decir que también existe unas tasas depredadoras con respecto al mundo de la cultura y del arte en Canarias y concluye mi intervención para no hacer más dilatada esta mesa de debate que es una pena que la única solución que ofertemos a los artistas gran canarios pase por salir de nuestros territorios que migremos que nos empadronemos en otras ciudades europeas incluso que nos obliguen a empadronarnos y nacionalizarnos en otros países para así un poquito ir salvando este ataque del Estado hacia nosotros y esto lo que supone en definitiva y se dice con mayúsculas se llama una fuga de cerebro que está auspiciada por el Estado con la complicidad de los que miran para otro lado el Partido Ciudadanos en su política general de gestión y adecuación de los recursos y principios económicos para favorecer la creación del empleo y del fomento del tejido empresarial aboga por las mejoras de las condiciones de las tasas impuestas a doneros de carácter cultural entendiendo que se debe hacer una reducción adecuación de las actuales preventas de hacienda y eso tiene un organismo que aquí en Gran Canaria se llama el Cabildo que en nuestra opinión Ciudadanos aboga porque el Cabildo sea la institución que garantice y vele por los derechos de los artistas de Gran Canaria y por último el Carna Galván del PSOE ahora sí muy buenas tardes espero que se me escuche porque mi garganta lleva como dos semanitas bastante perjudicada y espero que se me pueda que se me pueda escuchar ante todo pues buenas tardes a todas a todos los presentes y expresarles mis disculpas por haberme incorporado un poco tardíamente a este acto hoy es un día un poco complicado dentro de todos los partidos políticos estamos hoy bastante revueltos pero bueno no quería faltar a la cita y lo que sí lamento pues lo lamento sinceramente es no haber podido escuchar las intervenciones de los otros comparecientes porque seguro que como las que he tenido oportunidad de seguir desde que me incorporé a esta mesa pues habrán sido pues bastante interesantes ante todo quiero hacer un agradecimiento un agradecimiento por permitirme participar en esta mesa esta tarde y en esta jornada muy en especial y una felicitación también a ICAF por la organización de esta jornada creo que ha sido un paso más en esa larga e intensa e incansable lucha que viene manteniendo desde hace ya algún tiempo porque desde todos los ámbitos de la sociedad de la administración y de todas las esferas de la responsabilidad pues se tome en consideración esta situación tan particular y tan perjudicial que viene afectando al arte y a la creatividad en Canarias desde hace ya muchos años desde hace ya pues prácticamente tres décadas como se ha mencionado quiero felicitarles por la celebración de esta jornada y por ese intenso trabajo que vienen realizando y también como no a la Real Sociedad Económica de Amigos del País a esta casa que siento también un poco como mi casa por la organización de este tipo de actos de actividades y este calendario intenso de intervenciones y de influencias en mesas redondas distinto tipo de actividades que viene ofreciendo a la sociedad canaria porque me parece que es una labor muy importante que no descaiga la posibilidad de ofrecer reflexión de ofrecer crítica de ofrecer pensamiento y en definitiva conocimiento que es una de las mayores aportaciones que yo creo que puede ser la Real Sociedad Económica de Amigos del País a la sociedad y que por otra parte pues también falta desde otras administraciones hoy el programa oficial prácticamente nos convocaba aquí a exponer pues ante el momento tan peculiar que estamos atravesando y que hoy empezamos como es una campaña electoral pues las distintas propuestas de las opciones políticas para estas elecciones que ahora se aproximan al Parlamento pero como veo que las intervenciones pues han ido han tomado distintos carillos yo también quiero empezar pues por ratificar el compromiso del Partido Socialista con obtener de una vez y para siempre ya y cuanto antes mejor una solución a este problema de las guanas que viene afectando al arte en Canarias la verdad es que me imagino que después de tantas jornadas como se han celebrado y habrán tratado el tema pues por casi todas las aristas posibles va a resultar muy difícil que yo me refiera a él sin repetir cosas que ya se hayan dicho pero simplemente voy a hacer una pequeña referencia y a decir que efectivamente es una es un reto muy importante que tenemos por delante y una situación que prácticamente resulta inexplicable recuerdo cuando Leopoldo Emperador pues me lo planteó por primera vez uno piensa bueno ¿cómo es posible que esto que esto suceda? y de ahí pues empezaron a dar los primeros pasos que me imagino que en las sesiones anteriores se habrán explicado y que yo no quiero y que yo no quiero reiterar por no por no cansarles a ustedes esta tarde pero quizás lo que sí quería manifestar ahora es un un mensaje de esperanza de aliento de que hay que seguir adelante en la batalla porque posiblemente a lo largo de este año indico que llevamos todos trabajando y digo todos porque ya no solo estamos los que estamos en el Parlamento estamos ya todos los que todavía no están en el Parlamento trabajando en la misma línea aunque no se haya conseguido creo que sí se ha logrado mucho y se ha logrado pues que esto que era un asunto como les decía particular parecía particular interno de los artistas que prácticamente pues no salía el conocimiento de la esfera de los artistas y de las personas que directamente sufrían esas dificultades cuando tenían que mover sus obras artísticas entre Canarias y la península ahora resulta que ya es un problema de todos ya estamos todos siendo partícipes de este problema los que son artistas los que no lo somos los que han tenido que sufrir las dificultades de las aduanas para trasladar su obra y los que nunca hemos tenido que enfrentarnos a una situación similar pero ahora ya es una lucha compartida y es algo que si se logra pues será un logro de todos gracias al empuje primero de algunos y que si no se logra va a ser también un fracaso de todos así que creo que eso es algo de lo que ni siquiera podemos plantearnos dicho esto pues como veníamos hoy a hablar de nuestras propuestas electorales pues voy a empezar por ahí que sí que por supuesto que el Partido Socialista incorpora en su programa al Parlamento de Canarias para la próxima legislatura continuar haciendo cuantas gestiones sean precisas las que sean precisas que ya se han nombrado algunas pero yo abro un abanico a todas las que sean precisas para lograr dar una solución eficaz y eficiente a esta situación quizás esto lo que a mí me ha llevado a plantearme también es una reflexión y es el por qué pasa esto por qué nos ha pasado esto por qué hemos venido sufriendo una situación así durante más de 30 años y no haya pasado nada y es algo que yo creo que debemos plantearnos y es por el papel o la importancia que le concedemos a la cultura y a todos los asuntos relacionados con la cultura no voy a decir ya en nuestra tierra sino incluso en nuestra sociedad porque está con una situación que viene de antiguo pero también recientemente y con la situación de dura crisis económica por la que estamos atravesando y que ha venido afectando a todos los sectores también es verdad que el sector de la cultura ha sido uno de los que primero y más duramente ha sufrido los efectos de la crisis porque cuando ha habido necesidad de recortar para atender a otros servicios sociales a otras políticas públicas las prioridades han sido siempre otras y la cultura siempre ha sido como aquello en lo que se podía prescindir y de lo que primero se pudo meter el tijeretazo y eso es porque entiendo pienso dentro de esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes de una manera un poco informal dejaba aparte los papeles que traía para exponerles pienso que es porque hemos perdido todo el objeto final de las políticas culturales porque ¿por qué no podemos considerar la política cultural tan importante como la política sanitaria o como la política educativa? Si el fin de esta de la sanidad o de la educación es el ciudadano en la política cultural también el objetivo final es el ciudadano si en la política sanitaria o en la política educativa tenemos que cuidar la acción de sus agentes para que puedan llevarse adelante esas políticas como puedan ser los cuerpos de médicos de sanitarios de docentes en la política cultural tenemos que cuidar el cuerpo de los creadores de los artistas de las industrias culturales y creativas para que puedan desarrollar esos productos y esos servicios que van a ser mejor y van a dar mejor calidad de vida a los ciudadanos porque también las políticas culturales generan empleo y también las políticas culturales generan actividad económica y eso es algo que se ha perdido desde todas las ópticas en el momento actual y no solamente se les han recortado recursos públicos recursos privados sino que incluso se les han introducido dificultades añadidas como pueda ser aunque en el caso de que aquí en Calarias directamente no nos haya afectado pero si les afecta a nuestros creadores cuando salen fuera a una subida importantísima del IVA a unos tipos que pasó desde el 5 o el 7 no recuerdo lo mismo que era un 21% es decir no solamente se les han recortado recursos sino que se les han puesto más impedimentos no se tiene en cuenta que las políticas culturales favorecen el desarrollo pero el que el desarrollo entendido además en términos de sostenibilidad en términos de cohesión social en términos de no competitividad todo esto se ha perdido de vista se ha perdido de vista que según pasan los países del entorno europeo aquellos países que tienen una renta per cápita más alta son también aquellos países con un tejido cultural industrial y creativo más importante alguna relación tiene que haber entre una cosa y la otra ¿por qué eso no lo tomamos en cuenta y por qué hemos dejado esto de lado? también europea se plantea para los próximos cuatro años un horizonte de crecimiento de más de 8 millones y medio de empleos en el sector cultural creo que esto es algo que debemos tener en el horizonte y no podemos desperdiciar las oportunidades que esto nos ofrece por lo tanto desde el Partido Socialista hemos hecho un esfuerzo muy importante porque en nuestros programas electorales se reflejen estas realidades se reflejen lo que representa el sector de la cultura y nos comprometamos a través de estos documentos que son compromisos con los ciudadanos a ejercer acciones para no desengancharnos de este tren del desarrollo que podemos encontrar una vía para engancharnos a él como son las políticas culturales pero para todo esto hace falta también inversión hace falta inversión pública yo no lo quiero llamar no gasto no quiero llamar gasto en cultura porque no es un gasto es una inversión quiero incluso hablar de la palabra presupuesto quiero hablar de inversión pública la cultura necesita fuentes de financiación y fuentes de financiación cuanto más estables y cuanto más definidas mejor porque si no va a pasar otra vez que cuando vuelva a llegar si ahora salimos de esta situación de crisis tan profunda cuando en algún momento vuelva a llegar a una situación de crisis donde primero se va a meter la tijera va a ser en las políticas culturales y tenemos que procurar que esto no sea así por eso en nuestro programa llevamos el compromiso que tiene que recuperar la inversión pública en la cultura el gobierno de Canarias administraciones públicas de Canarias tienen que comprometerse a volver a dotar sus presupuestos de manera acertada para atender a las políticas públicas y en el programa que llevamos al Parlamento al gobierno de Canarias nos hemos comprometido porque tampoco queremos ser utópicos porque nos gustaría poder decir cada vez que me acuerdo de aquel movimiento del 1% del 2% de llegar a tener el 2% del presupuesto público destinado a cultura ya nadie ni siquiera dentro del propio sector cultural nos nombramos a mí me da pena me apena muchísimo pero no quiero ser utópica y no he querido colocar dentro del programa de que vamos a llegar a un 2% de cultura pero sí he querido colocar en el programa que vamos a recuperar por lo menos la inversión pública que había dentro del presupuesto del gobierno de Canarias en los niveles anteriores al año 2012 al gran deporte que hubo en el presupuesto del gobierno de Canarias también en cultura pero también tenemos que apoyar tenemos que apostar por la línea de las subvenciones aquí algún interviniente anterior también hizo alusión a ello parece que se ha demonizado el concepto de subvencionar la cultura como si fuera algo absolutamente peyorativo como si subvencionar la cultura fuera tirar el dinero poco menos que por el barranco hay que recordar que el sector de la cultura en Canarias y me imagino que esto ya lo habrán analizado aquí en otros días pues supone nada menos que un 2,6% del PIB de Canarias hay otros sectores y no es por establecer una comparación sino por situarnos en el escenario en el que estamos como puede ser el sector primario de Canarias que solo llega a un 1% nadie jamás se plantea que se puedan recortar o se puedan eliminar las subvenciones al sector primario todo lo contrario hay que mantenerlas hay que incrementarlas hay que luchar porque hayan ayudas europeas para el desarrollo del sector primario porque cuando hablamos de subvenciones en la cultura parece que estamos hablando de coger los billetes públicos y quemarlos no se trata de eso tenemos que recuperar esas subvenciones sobre todo para aquellos proyectos que se desarrollan a través de entidades no gubernamentales sin espíritu lucrativo pero que tienen una gran importancia social porque muchísimas veces desarrollan programas y proyectos culturales que no pueden ser asumidos directamente por parte de las administraciones públicas pero que tienen un efecto muy directo con el ciudadano proyectos de desarrollo comunitario de desarrollo social en determinados ámbitos en determinados núcleos esta misma labor que se hace desde esta entidad como es la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria ¿por qué no contar con una línea de subvenciones para eso? pero también tenemos que apostar por otros sistemas también de poder ayudar a los creadores a los emprendedores a realizar sus proyectos y que bueno si estos proyectos una vez realizados pues obtienen por ellos beneficios de explotación pues que puedan también devolver las ayudas que han recibido para que así la administración pueda seguir ofreciendo ese tipo de ayudas me refiero con ello a que hay que contemplar una ayuda una línea de ayudas reintegrables a las producciones culturales de manera que también podamos impulsar la producción porque estamos viendo estamos asistiendo muchas veces que las producciones culturales se están mermando muchísimo en el archipiélago bien tendiendo a disminuir a jibarizarse como digo yo a hacerse producciones muy pequeñitas porque los creadores las empresas las industrias culturales no pueden asumir grandes proyectos porque necesitan un empuje económico y ahora que se ha recortado el crédito que se ha recortado la inversión privada también pues resulta prácticamente imposible hay que contemplar también esa posibilidad dentro de los presupuestos públicos de ofrecer una ayuda de línea una línea perdón de ayuda reintegrable a la producción pero hay también que aprovechar otros recursos que en Canarias hasta ahora no se han venido aplicando a todos nos suena muchísimo el 1% cultural esta cantidad desde el ministerio se viene aplicando a todas las obras públicas que superen una determinada cantidad de inversión por parte de los presupuestos del estado que están obligadas a destinar un 1% para la rehabilitación del patrimonio cultural en Canarias existe una ley del patrimonio cultural que tiene también en su articulado la obligatoriedad de disponer de este 1% cultural en las obras que se lleven adelante con presupuesto público el gobierno de Canarias por cantidad superior a 300.000 euros pero no se ha venido aplicando entonces esto hay que ponerlo sobre la mesa y bueno por qué esto no se viene aplicando y hay que considerarlo está abierta la partida mi presupuesto con un euro pero no se nota entonces no solamente hay que hacerlo hay que incorporar la partida hay que dotarla y hay que unido a una de las leyes que hay que modificar que también está en nuestro programa que habrá que acometer su modificación que es la ley del patrimonio histórico y cultural de Canarias ampliar esta dotación como se ha hecho a nivel estatal al 1,5% cultural pero llena un poquito más allá yo creo que esta cantidad no solamente habría que dedicarla a la rehabilitación del patrimonio histórico a la rehabilitación de edificios o monumentos porque ya hay también otras líneas de ayuda para ello sino que también se pudiese incorporar a las ayudas a la creatividad una línea de ayudas a la creatividad porque es necesario encontrar fuentes de financiación para eso unido a ello eso de que tanto y tanto hemos venido yendo a hablar porque ha sido una manera de abrir una ventana a la esperanza cuando tanto recorte ha habido que es la ley de mecenazgo tanto a nivel estatal como a nivel de Canarias es necesario contar con una ley de mecenazgo que de alguna manera estimule de verdad la aportación privada para la subvención de las políticas o para las ayudas a las políticas culturales una ley de mecenazgo en la que se diferencia muy bien lo que es patrocinio de lo que es mecenazgo para que no se caiga la tentación por parte sobre todo de las grandes firmas o de las grandes empresas de atender solamente con sus aportaciones aquellos proyectos que puedan tener una gran relevancia pública porque pueden ser también los que además de beneficios fiscales pues les puedan dar imagen de marca ante la sociedad entonces hay que diferenciar yo creo que hay que diferenciar una cosa de la otra claramente para que así lo que es la política cultural la creatividad los nuevos lenguajes las nuevas modalidades creativas pues que también puedan encontrar ahí su aportación y junto a todo esto y para ir terminando ya porque creo que si no me voy a alargar demasiado todo esto tiene que venir unido también a un cambio en los modelos de gestión hay que cambiar la manera de gestionar la política cultural en Canarias y por eso desde el Partido Socialista apostamos en que hay que continuar avanzando en lo que se empezó en esta legislatura con la creación del Consejo Penario de Cultura como un órgano de participación de asesoramiento hay que avanzar un poco más debe ser también un órgano de corresponsabilidad también un órgano que participe en la toma de decisiones y sobre todo debe ser un órgano que debe estar convenientemente dotado de los recursos necesarios para que pueda llevar adelante su labor y tiene que tener garantizada su independencia su labor no puede quedar vinculada a lo que pueda ser el mandato o el tiempo que dura un gobierno y por lo tanto creo que debería haber una ley del Parlamento de Canarias por la que se establezca y se regule la composición las funciones y los recursos de este Consejo Canario de la Cultura porque creo que es una de las maneras de arrancar una nueva manera de gestionar algo que además venía plasmado en un documento muy importante que tiene Canarias desde hace ya algunos años y que por la razón de la situación económica en la que nos hemos tenido que venir desenvolviendo en los últimos años no ha progresado no se ha llevado adelante más que en alguna cosita muy puntual como puede ser la constitución de este Consejo Canario de la Cultura como es el plan estratégico de la cultura de Canarias un documento muy participado elaborado con la aportación y el trabajo de muchísimas personas vinculadas al mundo de la cultura en Canarias y que creo que es un elemento fundamental de trabajo que marca una verdadera línea a seguir y que yo creo que ya que no hay que perder tiempo haciendo más informes más reflexiones y más documentos y acaso actualizar lo que haya que actualizar es que tenemos y seguir la línea de trabajo que en él está trazada que es realmente interesante yo les pido disculpas si me he alargado un poquito pero creo que merece la pena comentarlo gracias bueno simplemente agradecer a los presentes y a los abusantes que no no ha faltado ninguno han estado todos ya vamos más de una hora escuchando no sé no es momento de sacar conclusiones pero lo que está claro es que parece que hay un consenso absoluto por parte de todo el espectro ideológico en la mesa de que que esto hay que sacarlo para este ahora por supuesto se abre me felicito de haber encontrado aquí a todos los representantes de todos los partidos políticos que se presentan al Parlamento Canario que son conscientes y sensibles a este problema y creo que la propuesta o la conclusión más importante que ha salido de esta mesa y no es para personalizarlas nada es una propuesta que una vez que hay el comportamiento porque es consciente de esto Ricardo ha planteado un tema que me parece muy importantísimo o sea un compromiso de todos los partidos políticos que se presentan a sus representantes o sus candidatos firmados un documento firmado de que sea cual sea su responsabilidad en el Parlamento de Canario se toma este tema como un tema prioritario y que no hay que hacer lo que ha pasado en este momento porque como bien dice esto Ricardo el año pasado se consiguió algo muy importante que no se había conseguido nunca y es tener como dice negro sobre blanco en el boletín oficial del Senado una moción que insta al gobierno de Canaria y al gobierno central a solucionar este problema ¿por qué no se ha hecho? bueno que no se vuelva a repetir eso o sea el paso se está dado la sensibilidad o la la receptividad por parte del Ministerio de Hacienda está o sea lo que se trata es de poderse trabajar yo digo que si en aquel momento en primer momento el gobierno de Canaria que evidentemente es el que tenía que tomar la iniciativa porque el gobierno central dice aceptamos el tema creemos que es una injusticia que hay que arreglarlo pero quien tiene el problema somos canarios y el gobierno de Canaria es el que tenía que haber dicho bueno inmediatamente vamos a crear la mesa de trabajo y vamos a empezar a trabajar no hubiésemos ahorrado toda esta jornada que ha sido muy fructíferes muy interesantes se han sacado buenas conclusiones pero yo me pongo a pensar a mal pensar y se eleje mucho el trabajo o sea yo creo que el importante de esta conclusión de esta mesa es precisamente eso señores esto es un compromiso en serio que vamos a sacar este tema adelante por el bien de la cultura en Canaria no tengo más que decir solamente agradecerles a todos que hayan venido a participar y quiero aquí agradecer personalmente a Incairna Galván que hemos llegado donde hemos llegado por esto yo creo que eso es de agradecer o sea si no hubiese sido en un momento determinado yo tengo un interlocutor como es Encairna Galván que entiende el problema que lo estudia que se asesora desde sus servicios jurídicos y se le ve la posibilidad y se mueve y hemos llegado hasta donde hemos llegado y hemos conseguido cosa importante el consenso que hemos visto yo he visto yo estoy asombrado yo te digo el otro día en la otra mesa política que eran los políticos que habían hecho iniciativa legislativa Encairna iba a venir pero no pudo venir porque tuvo un compromiso y el único que estaba el partido de Sanita Domingo Fuentes Clubeno que fue el que presentó la moción y la PNL en el Senado y yo le dije a Domingo hombre lo siento Domingo que te vas a ver solo antes del PP nada más porque se volviste todo del PP y efectivamente no hubo ningún problema o sea está consensuado todo el mundo está diciendo esto es un problema es un agravio como tú decías que hay que solucionarlo y la única forma de solucionarlo es por irse a trabajar y con la voluntad de resolverlo Reforzando simplemente este documento que estoy totalmente de acuerdo con él quiero añadir que las iniciativas legislativas no solamente parten de los partidos políticos sino también de la sociedad civil y en este caso la ICAP ha hecho una labor tremenda al recopilar todas aquellas quejas y hacer todas las propuestas necesarias para que el arte de Canarias cambie cambie a hacer una postura mejor y ahora nosotros los artistas también desde las fuerzas políticas vamos a echar una mano y vamos a hacer palanca para que todas esas propuestas lleguen a buen fin y a buen gusto y lo que puede ser Te agradezco los agradecimientos lo puedo pero de verdad que son inmeccidos porque yo estoy en el Parlamento para hacer una labor y lo único que hice fue recoger una situación que tú estabas trasladando y como tal pues intentar canalizarla pero no estaríamos aquí hoy diciendo oye que bueno que hemos logrado el consenso si no hubiese habido un interés por parte y una voluntad por parte de todas las fuerzas políticas de que oye aquí hay una necesidad real que hay que darle una solución y se ha logrado algo que yo creo que difícilmente se consigue que es desde Canarias pasando por las Cortes Generales tanto Congreso como Senado hasta la Unión Europea todos los partidos unidos en una misma cuestión algo que antes solo parecía conocer un reducido círculo de personas se ha convertido en un problema general de todos y todos estamos en la misma batalla dicen lo del compromiso de todos los partidos por supuesto si lo hemos expresado todos en todas las esferas no creo que haya ningún problema pero es más les comunico porque los compañeros carismos están en la mesa va a tener todavía representación parlamentaria ojalá la consiga en las próximas elecciones sinceramente lo digo en el Parlamento de Canarias se va a constituir o se tiene que constituir dependerá yo no voy a estar en la lista del Parlamento pero el Grupo Socialista sí va a estar el Partido Socialista sí estará se tiene que constituir una comisión de estudio del sector cultural en Canarias porque así se acordó en este Parlamento que ahora ha terminado todas las fuerzas políticas con los representantes distintos representantes del sector cultural acordamos que es interesante llevar a sede parlamentaria una reflexión sobre el papel que juega la cultura en Canarias y qué papel puede jugar en el desarrollo y en el futuro de esta comunidad no dio tiempo de hacerlo en esta anterior legislatura pero sí un acuerdo de toda la fuerza para que en la próxima legislatura así se haga igual que pasó con el de educación en esta legislatura anterior por lo tanto hay una posibilidad de que todos los subsectores dentro del sector cultural tengan también voz directa dentro del ámbito parlamentario para expresar sus dificultades y sus necesidades y cómo ven que puede evolucionar en el sector cultural en Canarias y por lo tanto tienen ya una puerta ahí abierta una ventana abierta para dar tirones de orejas y seguir empujando hasta que este problema encuentre una solución definitiva en el caso de añadir eso me parece importante la propuesta que hacemos desde Podemos a pesar de todo yo creo que una firma no cuesta mucho es una firma de compromiso y sobre todo señalarlo de la que se cree esa mesa de trabajo y que estén no se olviden nosotros creemos que debe ser así un representante de RECAP como observador ¿tú puedo decir que la reunión que tuve yo del Ministerio de Hacienda la directora general de tributos y fue el tema de los árboles que el feminista que en todo yo me decía que se ha colocado este tema y fue a raíz de lo que se aprobó en el Senado y de ahí salimos con la que colocó compromiso y dijo que se iba a tener una mesa y entonces yo en ese momento le dije una mesa a tres patas gobierno central gobierno general y la asociación de la mesa porque nosotros somos los afectados y sabemos que es lo que queremos yo con perdón ah no si dais más preguntas no realmente casi no vengo esta vez porque hace ya mucho tiempo que perdí la fe en la clase política pero me alegro terriblemente de haber venido y haber escuchado las palabras de la señora Encarnas Galván y la de mi compañera Ricardo Montes de Ocas y los otros intervinientes porque nunca había visto una táctica tan clara y tan esperanzadora como la que aquí ha aparecido realmente es triste que nosotros que somos trabajadores de la cultura y Ricardo me conoce desde muy antiguo lleguemos a esta conclusión de la pérdida de fe por aquellos que realmente tienen obligación de trabajar para mejorar el confort ciudadano en todos los sentidos y la capacidad de desarrollo y de progreso de nuestra propia sociedad canaria pero yo tengo que ser sincero yo hace muchos muchísimos años que he perdido totalmente la fe por cualquier opción política y sencillamente por la sumar el transporte de la obra producida y la carga aduanera por entrar en territorio nacional cuando aún y quizá no haya siquiera transacción económica pues no toda intervención tiene como fin último la venta de la obra cuando cuánto participar en certámenes concursos de exposiciones no comerciales difusión etc la mayor progresión y recorrido a la producción artística de canarias tiene sin lugar a dudas un enemigo declarado las aduanas y la exclusiva consideración de estas como mercancía los artistas canarios si somos creativos pero excluidos de los circuitos nacionales si producimos nuestra obra en canarias así pues ya acabo mi presentación tiene la palabra nuestros amigos y gallina pues nada nuevamente dar las gracias a los presentes hay que decir que han venido todos los convocados menos el tesoro que por lo pronto no ha venido quiero decirles también que no se asusten si empiezan a irse porque es un día hay que agradecerles especialmente porque ahí empieza la campaña electoral y todos los presentes tienen compromiso o sea que se van levantando yendo se van a que huyan es que tienen que ir bueno por empezar por por la derecha por lateralidad que es que es va a ser el micrófono a la derecha porque si no hace no se oye solo dos litos porque por estar aquí por lateralidad por lateralidad como conciertos o espectáculos de danza son servicios y tienen consideración fiscal diferente solo son considerados fiscalmente en el momento en que se prestan dichos servicios una partitura musical impresa en papel o en archivo digital solo será considerada elemento sujeto a fiscalidad en el momento que una vez editada se comercialice tanto en archivo discográfico como internet igual que ocurre con una acción performance o un texto literario o un proyecto arquitectónico la propuesta es hacer entender que una obra plástica pintura escultura fotografía instalación sea cual sea el soporte mensurable en el que se formalice es un elemento cultural de igual naturaleza que los anteriormente citados y que deben ser considerados de igual modo a efectos fiscales y aduaneros en tanto no haya en torno a ello transacción económica deben circular con total libertad por el territorio nacional en tanto que son manifestaciones culturales según convenio de UNESCO al que España está vinculado arte mercancía economía siguiendo la comparación con la música en cuanto manifestación cultural al igual que una partitura musical una vez se formaliza en concierto o archivo sonoro se comercializa y ha de tributar en los valores establecidos una obra plástica deberá solo tributar cuando sea un bien en transacción económica la situación de las artes plásticas es de desventaja manifiesta respecto al resto de las manifestaciones culturales pues al ya gravoso coste de importación de materiales para la producción hay que licenciar el movimiento bueno buenas tardes en primer lugar buenas tardes buenas tardes a todos y a todas y en primer lugar agradecer a los organizadores que se nos haya invitado a esta mesa y bueno yo entiendo que o por lo menos así se nos transmitió cuando la persona que contactó conmigo que es concha pues me dijo un poco que querían ver cuál era la posición que íbamos a mantener imagino que todos los partidos con respecto al tema en cuestión que acaba de ser expuesto nosotros entendemos desde nuestro punto de vista y corríjame los profesionales y los expertos en esta materia pero este no es un tema nuevo para bien o para mal que yo recuerde y no quiero dejar a nadie acá pero que por relación las personas que yo recuerde que han intentado resolver esto yo creo que data desde la época de Jerónimo Saavedra después de Adán Martín y estoy casi segura que todos los demás que han venido pues han intentado resolver esto y lo cierto es que no se ha podido conseguir por lo tanto yo creo que lo que sí me parece importante que se haya canalizado un documento como es el que se ha hecho para pues conforme no se ha podido conseguir lo que sí que creo que se ha avanzado es mejorar el nivel de conciencia en el ámbito político tanto de la administración autonómica como de la administración del Estado para dar un paso al respecto de esto estamos hablando de un problema que por situarlo que ya no han situado Viquero Unida de Dos Verdes Jorge Rodríguez por el Partido Popular Pedro Quevedo por Nueva Canaria Javier Cinti Simón por Unión Progreso y Democracia Daniel Mar Julio por Coalición Canaria y van a ser moderados y organizados por Caetano Sánchez que también está en la mesa me han pedido que leas este texto confío en saberlo leer bien y no atenderme demasiado Arte y Pensamiento al amparo del nombre con el que nuestro presidente Donor Martín Chirino denomina a la Fundación Cacofo de su obra se pone esta reflexión respecto al tema que nos ocupa se considera que el kit de la cuestión está en la disyuntiva Arte Pensamiento Cultura y Arte Mercancía Economía Arte Pensamiento Cultura Música Danza Pintura Escultura Fotografía Nuevos medios Arquitectura Literatura Todos los mencionados son distintos soportes en los que el pensamiento se formaliza La cultura los intangibles la música danza letras proyectos arquitectónicos archivos digitales no son considerados como elementos sujetos a controles adoneros y circulan libremente en todo el territorio nacional sin embargo solo quedan afectados para una consideración aduanera los soportes mensurables en parámetros métricos superficie volumen peso en tanto elementos objetuales que circunstancialmente deben ser transportados por medios convencionales agencias paqueterías o embalajeras se dice que estos últimos son bienes y los anteriores con lo que algunos y no todos consideramos que es una discriminación política y burocrática esto yo creo que en buena medida depende de de la cultura estética de la sociedad canaria y es una abstracción hablar de sociedad canaria hablemos más bien de la vulguensía y la clase media digo digo cultura estética para ser amable falta de interés también para ser amable por el arte contemporáneo y los partidos políticos correspondientemente pues tienden a no ocuparse yo que me interesa el arte contemporáneo perdónen la alusión he dirigido un programa electoral para el camino de la gran canaria para un partido político otro para el gobierno de canaria y no aludí al arte contemporáneo bien este es mi error pero trataba de recoger lo que existe creo que esta vez el trabajo de Leopoldo Emperador y la asociación de artistas canario ha conseguido forjar una coalición de los que si quieren que este tema se soluza yo creo que se ha conseguido un avance importante y confío que llegue a buen fin aunque después de las elecciones viene el periodo de desconversión de todas maneras quiero agradecer muchísimo a todos los representantes de los partidos que están aquí Fran de Torres Corte de Orden Ciudadanos Ricardo Montenteoca Podemos Juan Manuel Romano